Muy buenos días, tengan todos ustedes con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Según las cifras del 2016, el registro nacional de personas no localizadas y desaparecidas en México es alarmante. Afirman que 24 mil 288 casos de personas no fueron localizadas o fueron desaparecidas y estas pertenecen al fuero común y 979 al fuero federal. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el último año hubo 115 mil denuncias y quejas ante organismos de los derechos humanos, estatales y federales. Una parte importante por omisión en la investigación efectiva de desaparición de personas vulnerando de esta manera dolosa a cada una de las víctimas. México tiene un grave problema de desaparición de personas. México tiene un grave problema también de víctimas del delito donde las personas no son reclamadas en la CEMEFO y donde las víctimas desaparecen. Es por esto que el gobierno federal en su reciente informe de gobierno señaló la implementación desde junio del 2015 de un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de personas. El cual tiene como objeto general, el cual tiene como objeto general definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del ministerio público, personal de servicios periciales y policías responsables de la investigación del delito de desaparición forzada para una búsqueda e investigaciones eficaces que permitan localizar a estas víctimas, sancionar a los responsables y garantizar que no se repitan más estos hechos en otras latitudes. De acuerdo con los mismos de búsqueda establecidos, además generar la búsqueda para garantizar el derecho a la verdad y la obtención efectiva de pruebas con estándares de observancia obligatoria para la emisión de dictámenes especializados. Está en discusión y ya en aprobación la ley de víctimas en este Congreso. Y esto es un acierto de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero no ha sido suficiente. Aún falta dar más protección a la víctima por parte de todo un sistema gubernamental. Es por eso que en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo tercero que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. En el artículo 20... Concluya, diputada. Sí, habla del establecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es por eso que el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y su servidora, estamos proponiendo el cambio al artículo 67 y 69 de la Ley General de Víctimas para que las víctimas puedan ser reparadas y no necesariamente se tenga que comprobar el delito Diputada, por favor concluya. A través de una sentencia, es decir, que antes de la sentencia, cuando se determine que es víctima, se repare el daño totalmente de los derechos humanos. Diputada, su tiempo se ha agotado, por favor concluya. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, diputada Fernández. Turnes a la Comisión de Justicia para dictamen. Gracias, diputada Fernández.